O sea, te crees mucho con tus perlas y todo, ¿no? Claro que no, solamente me vestí como la mujer que más admiro. Te ves muy bien, o sea, es como una mezcla entre Madonna y Verocas. Chicos, ya es hora. Quiero decir que necesitas más. Échalo, ya. Esa niña está fuera de control. Van como siete que veo. Reciban a Juana Martínez y Badir Derbe. ¡Hola, Miau! ¡2019! ¿Cómo están todos? Yo los veo muy enloquecidos. ¿Qué es esta vaina tan loca, pues? Ustedes todos están, bueno, de pelos. Mira, estamos aquí para presentar el premio al MTV Miau, al mejor video, 1985. ¡Qué gran época para estar vivos, ¿no? Y no solo qué gran época, qué increíbles videos tenemos. Y la tecnología va a pasos gigantescos. Ya me muero por ver los carros voladores del 2000. Ah, bueno, hablando de eso del futuro, yo tengo unas ideas, pero buenísimas. O sea, imagínense que tú puedas ver en tu tele, desde tu casa, las películas que quieras, sin tener que ir a la tienda a rentarlas. ¡Ah! ¡Claro que no! Eso no va a pegar. ¿No? Obviamente no. Lo que sí va a pegar y está pegando son nuestros nominados a mejor video. Ah, bueno, sí, ¿mandaron sus cartas para votar por su artista favorito? Bueno, estos son los nominados de esta categoría. ¡Vamos a verlos! ¡Gracias! 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 Hay algo muy mal aquí. Esta cosa en Hawkins aún no termina. Algo pasó. Algo malo. Podríamos ser héroes. ¿No amas a tu país? No puedes decir América sin Erika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!